Hola que tal amigos me encuentro en el puente peatonal de periférico a mi mano derecha bien podrías irte por la ruta de las artesanías y conocer varios pueblitos como San Bartolo Coyotepec Santo Tomás Jalieza, Ocotlán y entre otros ahora si lo prefieres sigues derecho y optarías por la ruta del mezcal en este punto puedes abordar un taxi colectivo o una suburban como fue nuestro caso que decidimos visitar San Martín Tilcajete nos cobraron 30 pesos por persona y tan solo nos tardamos 45 minutos San Martín Tilcajete se encuentra por la ruta de las artesanías al sur de los valles de Oaxaca ¡Wow! El clima en Oaxaca en estos meses de marzo, abril, mayo déjame decirles que gozamos de una temperatura muy agradable, el calorcito se viene sintiendo aquí en San Martín Tilcajete nos tardamos 45 minutos para llegar a este pueblito, un hermoso pueblito que a decir verdad, escuchar San Martín Tilcajete es como referencia de los alebrijes estas figuras que solamente pueden existir ahí precisamente en tus sueños, estos famosos alebrijes bien amigos, estamos ya entonces conociendo de San Martín Tilcajete por esta ruta de las artesanías por esta ruta de los pueblitos de las artesanías San Bartolo Coyotepec, Santo Tomás Galieza, San Antonino Castillo Velasco, Cotlán y en este caso hemos llegado aquí a San Martín Tilcajete ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¡Wow! les voy a estar mostrando cada punto, cada referencia por ejemplo y es precisamente su gente, sus artesanías, los habitantes desde muy pequeños empiezan a jugar con la madera empiezan a crear, a moldear, a tallar, a hacer estas figuras de madera que en verdad son unas verdaderas obras de arte y me da muchísimo gusto, por ejemplo, que el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya otorgado la Declaración General de Protección de la Indicación Geográfica alebrijes, tonas, nahuales y tallas de madera de cinco localidades por ejemplo, San Antonio Arrasola, San Martín Tilcajete, Unión Tejalapan, San Pedro Taviche y la ciudad de Oaxaca y esto surge a raíz por la gran cantidad de piratería sobre todo de países asiáticos que mandan estos alebrijes, estas figuras de madera y desafortunadamente te los puedes encontrar en la ciudad de Oaxaca o en otros estados de la república desafortunadamente la gente vende pues estas piraterías que a final de cuenta, bueno, pues le venimos afectando la economía de los pueblos originarios y es por ello que siempre los invito a que adquieran sus artesanías adquieran las artesanías en los pueblos, en los pueblitos mágicos o en lugares establecidos y bien, nos vamos al otro extremo vemos el templo, se encuentra en remodelación es el atrio del templo de San Martín Tilcajete es muy común actualmente que en los fines de semana los templos se encuentren abiertos en dado caso que llegues y veas que se encuentra cerrado el templo bueno, acudir con algún módulo de información o en la agencia municipal o en el palacio municipal preguntar si existe algún comité para de esa manera llevarte aquí lo importante es que tengas una experiencia muy agradable que te sientas bien en los pueblitos y en este caso en San Martín Tilcajete que a decir verdad, el 11 de noviembre su fiesta patronal en este templo precisamente las marmotas, los monos de calenda de aquí parten por las principales calles del pueblito la banda de música, la fiesta se ponen muy bueno estas mayordomías, amigos vamos por un tejatito, amigos hay que probar algo tradicional algo de Oaxaca algo que te aporte energías la señora Aurora está ofreciendo el tejate aquí en San Martín Tilcajete pero observen nada más esta bebida prehispánica la bebida de los dioses una bebida refrescante, nutritiva te aporta mucha energía se ve aquí en esta parte sí, la espuma de tejate cacao, maíz, cocoyul, rosita de cacao y pisle eso es todo el ingrediente principal hay una florecita hay una florecita también de cacao de rosita de cacao se llama amigos, estamos en busca de la familia Cándido Ortega una familia de artesanos de aquí de la población nos han dicho nos han dicho que se encuentran en el paraje la piedra de los duendes o sea, sé que caminando nos haríamos unos 20, 25 minutos tenemos el tiempo calculado así que considero que vamos a encontrarnos con ellos y aquí vamos caminando admirando los magueyes silvestres los arbolitos de copal la gente trabajando cuidando sus animalitos los chivos sus vacas verdaderamente esto es una terapia amigos tener este contacto con la naturaleza te hace valorar el trabajo de las personas del campo te hace recapacitar muchas cosas te hace recordar a tus raíces a tu gente a tu familia tal vez cuando venías al terreno tal vez cuando venías por la leña por la alfalfa por el maíz verdaderamente esto es un agasajo para el alma poder caminar por estos caminos ya nos estamos acercando de hecho al paraje las piedras de los duendes para así encontrarnos con nuestros amigos la familia Cándido Ortega mamá mía quiero llevarme una de las piedras no hombre si estuviera mi abuelita dijera me llevo esa la más bonita qué bonito lugar definitivamente venir a los campos de Oaxaca uno se encuentra con esta maravilla en donde dice fuera cubrebocas a respirar aire libre pero bien como andamos buscando al amigo Cándido que nos va a estar mostrando los diferentes tipos de copal la materia prima el árbol del copal la materia prima en donde ellos con la madera precisamente de este árbol del copal ellos producen ellos crean estas figuras las figuras de copal que cuando vi dije hay que documentarlo hay que grabarlo vamos para allá y vaya sorpresa amigos nos estaban esperando con un rico caldo de pancita de res ahí bajo las sombras del árbol del copal se calentaban las tortillas y sobre un tronco de maguey nos sirvió como de mesa no me dejarán mentir pero en el campo la comida te sabe demasiado rico es un cerro muy famoso señor Cándido si el cerro de María Sánchez la verdad tiene una historia muy muy antigua nuestro cerro lo persigue mucho ¿por qué? porque es el cerro de aquí nuestros antepasados nos dicen que era como un encanto el día 24 de julio según allá adentro hay otra vida en nuestro cerro hay otra vida ¿por qué? porque el que tiene suerte de escuchar se escucha la música el día 24 primero el día de San Juan se escucha la banda de viento que este que es muy es muy mentado y por eso mucho mucho algunas veces veneran el pie del María Sánchez el cerro del María Sánchez tiene una historia muy muy antigua y este es muy encantada dicen por ahí que el que se queda se queda si el que el que se queda por eso se miran las grietas las rocas rojas que se miran que son son puertas que se encantan por ejemplo como ahí también viene la temporada de la lluvia viene la temporada de las azucenas eso eso es el que atrae a todo el mundo y se van directamente hasta el cerro al pie del cerro y si se encantan y si te desapareces ahí te metes y te vas profundamente y hay otra vida allá dentro del cerro es lo que cuentan de mucho tiempo atrás lo que cuentan los abuelos barriga llena corazón contento y mira que tan contento como los corazones de pedacitos de copal que la familia Ortega Jiménez viene realizando desde hace varios años el señor Cándido la señora Juana Cándido hijo Ángel Ortega Susana Ángel Gómez las gemelas todos conforman la empresa familiar pedacitos de copal cada pieza cada detalle es único es original y es así como cientos de familias oaxaqueñas se ganan la vida con mucha creatividad y honradamente si la magia se pudiera transformar se transformaría en un pedacito de copal bueno que seas aquí mi estimado Javid porque conocer de los pueblos es conocer tradición es lo bueno de que ahorita en tiempos de pandemia estamos apoyando y nos están apoyando mucho el consumo local estamos haciendo envíos y pues tenemos nuestra página nuestra página de Facebook que aparecemos como pedacitos de copal una transformación mágica como ya ha dicho Susy elaboramos lo que son los corazones y piezas cruces cajas trabajamos en compañía con joyerías del estado de Oaxaca del estado de México hacemos envíos a diferentes partes internacionales nacionales y pues en conjunto con toda mi familia pedacitos de copal señor Cándido así le han puesto el nombre de su empresa así le vamos a llamar de su empresa familiar de su familia así es así como comenzamos buscando una madera especial para hacer la figura que es el corazón tenemos que cortar el pedazo tenemos que buscar exactamente para que no tenga ningún detalle en la madera y pues nos dedicamos a elaborar los corazones armadillos perros gatos todo lo que es cosas pequeñas lo hacemos del copal yo me dedico a la tallada con el yerno ángel nos dedicamos a tallar ya que él me da unas opciones y me dice no esto está bien esto lo vamos a hacer mejor así a manera que nos salga perfectamente la pieza para que así nuestro producto ahora sí que tenga por todo el país lo tenga mucho este ahora sí que para que vean de nuestros pedacitos de copal ángel como muchos oaxaqueños tuvieron que irse a los estados unidos por ende bueno uno se tiene que ir adaptando ángel sabes hablar un poquito de inglés para personas extranjeras coméntales de san martín el cajete ok so everybody from USA so welcome to my little community over here san martín de cajete so we we waiting for you guys to come over here and see our job you know so everybody is welcome thank you thank you thank you thank you ok bueno pues amigos estamos llegando en la parte final de este video yo te hago la invitación para que pues para que vayas visites conozcas te damos diferentes opciones para que tú que me estás viendo para que llegues a los pueblitos de oaxaca y sobre todo sobre todo te vayas empapando de todo lo hermoso bonito que existen en los pueblos y lo más importante que te puedas llevar algo original algo único algo que sabes perfectamente nadie lo podrá tener porque estas piezas son únicas amigos no te has suscrito yo te invito a que te suscribas a que comentes a que dejes un me gusta y por supuesto a que puedas compartir este video así que nos vemos en el siguiente video